Nostalgia, José Santos Chocano. Hace ya diez años que recorre el mundo. He vivido poco, me he cansado mucho. Quien vive deprisa, no vive de veras. Quien no echa raíces, no puede dar frutos. Ser río que recorre, ser nube que pasa. Sin dejar recuerdo, ni rastro a ninguno. Es triste y más triste para quien se siente nube en lo elevado, río en lo profundo. Quisiera ser árbol, mejor que ser árbol. Quisiera ser leño, mejor que ser río. Ya el viaje que cansa, prefiero el terreno. Hace poema me recorda muy a mi mismo guiarmán, porque le agradaba muy.